¡Aplausos! Que tenemos una familia espiritual Que si estamos a ver Porque estamos a 1300 kilómetros Un poquito lejos y un poquito más que a la botánica Entonces a veces como que uno se ve huy ¿Qué lejos? No, no hay No hay O sea, varias cosas que acá tenemos Pero en la fe estamos unánimes Tenemos ese medio de sentir Entonces damos que nos sigan apoyando Sus oraciones, nosotros lo hacemos Estamos en el ministerio Y además la final, gracias a Dios Hemos recibido mucho estos días Con el pastor Jaime El pastor Mario Obviamente el pastor Mario Muñoz, Mario López Nuestro apóstoloto Todos los pastores que han venido El otro pastor que vino De Austria, Marco Antonio Para nosotros esto es un Refigerio y venimos Anhelantes, ansiosos de la palabra Porque necesitamos ir Tanqueados A entregar Lo que hemos recibido Una visión Entonces por eso nos hemos quedado Otras manitas Pero la iglesia está bien Tenemos gente que está predicando En este momento Ya se va a acabar el culto Allá en Valle del Par Y tenemos la bendición de hoy El pastor Mario me ha dado la oportunidad Primero Dios obviamente De traerla, compartir la palabra de Dios Y para mí es un privilegio Es un privilegio La Biblia dice que nosotros Nosotros tenemos este tesoro En vasos de barba Para que el poder de Dios Y la gloria sea para él Entonces Somos vasitas de barba Pero el poder de Dios Es lo que usted tiene que Que coger Lo que utilizar Entonces hoy queremos Hablar un poquito De la palabra del Señor Y para esto Yo voy a hacer Lo que voy aprendiendo No, no se sienta mal En Romanos capítulo 9, 7 y 8 Y nos ponemos de pie Por favor De pie para lograr La palabra de Dios Romanos 9 Si vamos a tener la tele Si, no, bueno Entonces Romanos 9, 7 y 8 Las mujeres que oran y profetizan Cúbranse la cabeza Los que creen, no La mujer que ora y profetiza Cúbranse la cabeza Está en Corintios Bueno Entonces dice así Romanos 9, 7 y 8 No dice Ni por ser descendientes de Abraham Son todos hijos suyos Si no En Isaia será llamada Descendencia Esto es No son hijos de Dios Los hijos según la carne Si no Que son contados Como descendencia Los hijos Según La promesa Los hijos Según la promesa Te damos gracias Te pido que me ayudes a orar No inclina tu rostro Cierra tus ojos Y en regreso a ti Señor Estamos pidiendo Habla hoy Señor Ahora mi corazón Necesito tu consejo Santo Espíritu de Dios Áblanos Padre Hoy no queremos Señor Salir vacíos Señor Hoy reprendemos Todo espíritu inmundo De incredulidad Toda desatención Todo espíritu de soporo Y lo reprendemos Y echamos fuera Y declaramos Que tu palabra Correrá a la Señor Y dará el fruto Para lo cual Tú la has enviado Señor Espíritu de Dios Señor Que no sea yo hablando Comunicarle Que sea tu santo Espíritu En el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios Dice Amén 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 Bueno ahora si nos sentamos Sin dormirnos por favor ¿No? Bueno entonces leímos Romanos 9.78 Hermano Yo le pido que me colabore Con la Reina Valera Porque no traje Mi versión de las Américas ¿No? Entonces la Reina Valera R.B.R.B.R.R.B.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R que habrán son todos hijos suyos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los que son hijos según la carne, sino que son juntados como descendencia los hijos según la promesa. Entonces, hoy lo que queremos nosotros expresar y trasladarles a ustedes, y usted lo sabe, no vamos a decir algo que usted no lo sepa o que no está escrito. Es que usted y yo tenemos una promesa y somos hijos de una promesa, de una promesa a partir de Isaac. Eso habla aquí la palabra de Dios. Ahora, queremos explicar algo. El milagro de Isaac, hoy queremos tomar como figura central de esta enseñanza a Isaac, un modelo de seguir las huellas de Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Usted sabe que la palabra de Dios nos deja modelos, figuras, tipos, personas, de las cuales la Biblia nos enseña a imitar lo bueno y a le echar lo malo. Lo tremendo, lo bonito de la palabra de Dios es que no tapa, no tapa nada, no tapa el error, por ejemplo, de David. Usted sabe que David, pues, un hombre dice la Biblia conforme al corazón de Jehová, pero sin embargo, a Deuterio, con Doña Benzabé, por ahí también, pues, tremendo, no sé, la muerte de Urias, no tapa, no tapa. Abraham, un hombre de fe, pero Abraham tenía un problema, era como mentirosito. Usted sabe, ¿no? Que Abraham era, ¿no? Jacobo, usted sabe la historia de Jacobo, ¿no? Él sí era como sea, pues, sería las cositas, ¿no? Entonces, Jacobo, bueno. Pero el Señor no tapa eso y la Biblia nos hace ver estos errores. Obviamente, para que una vez aprendidos, eso lo imitemos. Usted no va a decir, yo soy como Salomón. Todo, ¿no? Las riquezas, toda la prosperidad de Salomón. Eso se imita. Lo que no se imita es la apostasía de Salomón. En el mundo natural no es así. Usted sabe, yo, antes, a mí me gustaba, pues, leer, ¿no? Y yo me acuerdo, me leí un libro de Carlos Pizarro, ¿no? Pues, ojalá no diera sus actividades. Entonces, yo leí, era lindísimo lo que decían Carlos Pizarro y Juan Gómez, ¿no? Para las mujeres, pues, en ese tiempo, ahí decía el comandante, papito. O sea, parecía modelo, ¿no? No, hombre. Pero, él leí mi vecino de verlo a matar. Pero yo, ese libro, yo leí, ese libro, que tremendo es de Carlos Pizarro. Y cuando leí, pues, quien lo escribió, era el hermano. Claro, el hermano, pues, no leí a hablar más de Carlos Pizarro. Era un hombre. En ese libro lo presentaron tremendamente. Pero debe haber tenido muchos errores. Pero la Biblia no es así, ¿no? El Espíritu no nos trajo los errores. Entonces, ahí queremos ver la vida de Isaac. Porque nosotros somos llamados a la bendición. Y como modelo, vamos a ver qué hizo Isaac. Y antes que todo, yo quiero introducir con eso, ¿no? Vamos a seguir como los pasos de Isaac. Entonces, primero, por ejemplo, vemos que Isaac fue un hijo de una promesa. Usted y yo también somos hijos de una promesa. Somos de una promesa de fe, de Abraham, de nacimiento de Abraham, de nacimiento de fe. Entonces, tenemos un nacimiento nosotros de nuevo, ¿no? Nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Se cree que he nacido de nuevo? Creo que he nacido de nuevo porque tengo hambre de Dios, porque quiero seguir, ¿no? Quiero llegar a la meta, ¿no? Al final, hemos nacido de nuevo. Isaac era un personaje de esto, o sea, un personaje de una promesa. Acordémonos de Abraham y de Sara, ¿no? Todo este conflicto que tuvo para que Isaac naciera. Bueno, ahora sí, queremos seguir esos pasos que Isaac siguió para ser bendecidos. Ahora, algo que debemos entender y que la Biblia dice, y usted debe interpretarlo así, en Efesios 1.3, vamos ahí, y el hermano Álex me va a ir colaborando. Dice en Efesios 1.3, hay algo bien importante, y este fue un reloj para mi vida, que quitó mucho susto, mucho engaño, muchas cosas de temor y de miedo que yo tenía, como decir que, por ejemplo, la bendición se me iba a perder, o por irme de un lugar me iba a hacer maldito. Y la beca del Señor es, por ejemplo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, este versículo es bien clave, usted debe tenerlo como rena en su vida, porque usted se da cuenta ahí, dice que Jesucristo nos bendijo. Al decir nos bendijo, no, nos habla de un pasado, o sea, yo ya estoy bendecido, ya tengo bendición, ya tengo bendición, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, o sea, la bendición ya está nada, ya está otorgada. Una vez, ¿se acuerda usted en el Antiguo Testamento que contratara a una profeta? Era Balán, ¿no? Que mantijera al pueblo. Y no pudo, ¿no? El pueblo dijo, no pudo bendecirlo, porque dijo, el que ha bendecido, si Dios ha bendecido a él, ¿quién puede maldecirlo? Por eso, como dicen en varios padres, ¿no? Hablando así, al cristiano que está consacrado, no le entra agujería, no le entra agujería, ya dicen así, no le entra. Hablando de eso, o sea, si Dios da bendecida, nadie te puede maldecirlo. Eso es lo que usted tiene que entender y con la tranquilidad, porque usted sabe que usted ya está bendecido, usted está seguro, y la bendición da a Cristo. Ahora otra cosa, ¿verdad? Que esto le va a sonar descabellado, yo lo he aprendido, ¿no? Yo lo voy a saludar con sombrero ajeno, estas son enseñanzas que he oído del apóstoloto, del otro, de armado, de hilo, sí, corporal, y el Señor mismo me ha enseñado, ¿sí? La bendición da a Dios, Él la entrega, Él la da, independientemente al Hijo. Ahora la valla es que la gente no puede buscar la bendición. Verá, entonces la bendición ya está, ustedes de tranquilo que Dios ya nos lo dijo con toda bendición espiritual, ya está la bendición dada. Ahora sí, en Efesios 6, 12, nos ata también de algo tremendo acerca de la bendición que Dios nos da. Efesios 6, 12, ¿no? Efesios 1, 3, nos habla que ya lo dijo con toda bendición espiritual. Y en Efesios 6, 12, que usted conoce, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las minieblas de este siglo, contra huesos espirituales demandadas en las regiones celestes. Entonces, ahí usted ya conoce, que en las regiones celestes hay dos cosas, ¿sí alcanza a ver? Una es la bendición y la otra la oposición, ¿sí? Regiones celestes, bendiciones y adversarias. ¿Sí vio? Efesios 1, 3, la bendición espiritual y el lugar celestial, la bendición. Y acá nos habla clarito, dice, toda esa jerarquía espiritual, son cuatro grupos, principados, conquistados, gobernadores, huestes, ¿sí? ¿Dónde están? En las regiones celestes. Entonces, en las regiones celestes, ¿sí? Hay bendiciones y adversarios. Por eso es que nosotros, como creyentes y como cristianos, en distintos pasajes de la Biblia y distintos episodios de la Biblia, nosotros vemos que el Señor exhorta a la gente a que peleen, a que sea valiente, recló Moisés. Moisés se llega a un lugar, a un punto de encuentro, que habían salido, ¿no? De allá, de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y llegan y se ve una situación incómoda porque llegan y ellos entran a un camino como, imagínense, montaña al lado, montaña al otro y allá el mar, que se llama Nubeipa, las playas de Nubeipa. Y entonces llegan ellos ahí y ya no se podían regresar. Y el mar ahí. Entonces, Moisés empieza, en varios episodios hay, si usted los puede leer, Moisés empieza y se postra y como con miedo, ¿no? Y ahora ya tenemos que irse los caballos. ¿Qué hacemos? Y ese Señor le dice, ¿qué tienes en la mano? Estamos defendiendo nuestra decisión, ¿qué tienes en la mano? Es la barra, la autoridad. De acuerdo que marche. Entonces, obviamente, nosotros cubrimos en oración, usted tiene que orar y tenemos que orar. O sea, tiene que ser un pan diario de nosotros. Pero el Señor también manda a actuar. Actuar. A usted le dijo, ¿no? ¿Qué haces ahí postrado? ¿Sí? ¿Qué haces ahí postrado? Marcha, ¿qué tienes en la mano? Marcha, de acuerdo que marche. David, por ejemplo, peleó con Bolívar. ¿Sí? Josué, usted se acuerda de Josué cuando primero vence Jericó en el poder de Dios y después como va como confiado en un pueblito que se llama Hay y pierde. Y es un Josué totalmente desconocido, ¿no? Es ahí postrado, llorando, ¿y por qué nos reagiste? Y dijimos, ¿qué haces ahí? Le dice el Señor. ¿Qué haces postrado? Levántate. Entonces, hay que entender estos puntos importantes, ¿no? De la pelea y la confrontación que nosotros debemos tener en el poder de Dios. Entonces, el Señor Jesús mismo en Marcos 1.12 tuvo enfrentamiento. Veamos Marcos 1.12, dice, fue llevado al desierto y estaba con las fieras. Ahí dice, uno a veces en la palabra encuentran unas cositas ocultas que son tremendas. O sea, el Señor tuvo encuentros espirituales. Tuvo peleas, Marcos 1.12. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y dice, sigamos ahí un poquito más. Y dice, y estuvo ahí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles, y las fieras que no estaban, ¿no? Usted sabrá que no estaban jugando por el Señor. Deben, ¿no? Estaba. Entonces, él estuvo en esa confrontación espiritual. El Salmo 22 también le habla a usted, ¿no? De eso, ¿no? El Salmo 22 que es el Salmo de David profético. De la muerte del Señor en la cruz, ¿no? Fuertes toros de basarme al no real. Él ame. Entonces, tuvo esa confrontación. Entonces, cristiano no debe como admirarse tanto que, ¡ay! ¡Qué duro que me toca! Pues, esa es la vida cristiana, ¿no? Eso no la hace aburrida, ¿no? Porque si no, esa confrontación y esa defensa de lo que Dios nos ha entregado, es lo que a nosotros nos mantiene despiertos y nos da un crecimiento en el conocimiento, en el avance, en la madurez, molde el carácter, el trato, la batalla, la guerra, ¿sí? El soldado que pelea es respetado, ¿sí? El soldado que batalla, el soldado que tiene heridas por la batalla es respetado, que tiene experiencias, ¿por qué contarlo? Yo me acuerdo ahora, yo puse servicio bien antes, y yo decía, ya nos vamos haciendo viejos, en el 90 y no nos imagínense, ¿no? Y bueno, y antes, cuando llegan estos que yo tenía, como estoy ahora, chules, pero pues ahora ya es natural, en ese tiempo yo ya me lo pegan y me dejaron en los intangios, igual que ahora, pues, ya un soldado, el soldado me ha hecho un soldado. Y llegamos a nosotros, pues, esto que es Bogotá, y uno llega creidísimo, el soldado le entregan las armas, ¿no? Le entregan unas armas realmente viejas, un G3, eso decían matapatos, imagínense, la segunda guerra mundial, para los soldados bachilleros, y hablaban, ¿no? Bueno, y nosotros ya creímos, pues, no vieron las armas, ya eso le dan a uno, una encimia, bien chévere, y se ve bien, y eso, y los cintos nos apagó, porque nosotros no salíamos del batallón, ¿sí? No salíamos del batallón, entonces, para nosotros lo duro era el trasnoche, pues, qué durísimo trasnochar sus horas, ¿no? Y eso era, pues, ¿no? Contar, y le digo a quien, no, eran unos mentirositos, pues, cuando nos daban la, la, la salida, las vacaciones, la licencia, en la primera licencia, yo me acuerdo un amiguito que conoce, Mario Mollez, en Yepes, se vino, pero de Rambo, y se hizo tomar fotos, yo, pues, en una hora, la verdad, no fui tanto, en un helicóptero, pues, que hay allí, con unas canadas, se veía chévere, pero realmente eran mentiras, mentiras, bueno, y estábamos bien creyentes, ya decimos el armamento, y toda la situación, bien, bien creyentes, un soldado, pero un soldado sin experiencia, y empezamos a la noche, cuando un día, fue llegando una contraguerrilla, y hasta el nombre es chévere, la contraguerrilla Timango, el nombre da miedo, pero Timango, es un cacique, y claro, llegaron de la oribe, de echar bala con las faras, y entonces, ¿cuándo nos ven aquí? Llegaron, como estos eran como ramo, llegaron con loros, llegaron con animaditos, barbados, los tatagotas, sin tacos, nosotros, milocitas, nuevas, nosotros, lo que me daban, me daban, me daban como, digan, y claro, hermano, no, ahí se siente, y que esa vez, el comandante, de la oberga, que pase la contraguerrilla, con él, ustedes, ahí verán, ellos eran merecedores, y entonces, como soldados, tuvimos que, cuéntenos, pues las anécdotas, nosotros, que teníamos que preguntarnos, que se nos hizo tarde, que nos dormimos, que el teniente, le puso bravo, porque no pillamos bien, las botas, o las bucaldas, esto que echar de, me llame a darle, no, que a mí me disciplinaron, porque no me afecté, nosotros, pues no, eso es secundario, ellos venían de perseguir, en ese tiempo, tenemos a tiro fijo, esa gente, duro en la selva y todo, entonces, ese es un soldado, que tiene experiencias, por eso, nosotros, usted sabe, que no hay lo que oiga, tenemos una experiencia, tremendísima hermano, porque hemos ganado a la fe, hemos perseverado a la fe, y tenemos cosas, para contar, esas experiencias, son las que hacen al creyente, esas experiencias, uno ve y respetados, siervos de Dios, prepruno, oye al apóstol, otro de los cuarenta años, que era el cambio, y desde niño, él sí tiene cositas que contar, experiencias, ¿no? Pero usted también, digne, ¿no? Usted ya tiene experiencias, ya metió uno en un año, metió uno seguro, ya tiene experiencias, ¿ah? Por lo menos, sus batallas deben ir, por ejemplo, un domingo, lloviendo, es una batalla, a pulpo, eso es durísimo, es una experiencia, vamos, en el nombre de Jesús, reprendiendo y peleando con las fieras, no las infotigres, que tiene, los tenemos, entonces la bendición es así, porque yo, porque la gente no dice, que duro, que Dios, que bueno, ahora Dios ha dado la bendición, y ahora sí quiero que ya nos vayamos a Génesis 26, ¿no? Que hay harto, pues por orar, por enseñar, que el Señor nos entregue, ¿hasta qué horas puede predicar? A las 10 y a las 12, entonces vamos a ver, a ver hasta donde alcanzamos, entonces por ejemplo, ¿qué paso siguió esa llave, nosotros somos hijos de la promesa, como Isaac, y queremos imitar a Isaac, porque por ejemplo, si leemos, por ejemplo, ya en Génesis 26, y voy a empezar por, al revés de lo que quiero, eh, explicarle, en Génesis 26, 29, hay algo que, Dios quiere entregarnos, ahora, y que nosotros seamos estos, en Génesis 26, 29 dice, tú eres bendito de Jehová, es porque yo quiero que usted vea, ahí le dice, no, Isaac le dice, ahora tú eres bendito de Jehová, entonces, eso es necesario, o sea, que usted sea un hombre, una mujer que, a usted lo vea, y que en usted se vea la bendición, no la queja, ¿sí? Ahora, ahorita la bendición con herida, pues como Jacob, ¿no? Jacob era, pues no sé si de la derecha, o la izquierda, o la derecha, peleando por la bendición, ¿no? Pues tener heridos, no es por la bendición, por servirse, por servirle a Dios, por estar permanente, en el servicio de Dios, por eso, entonces, ahí no, queremos llegar a eso, que a usted le diga, un bendito, un bendito de Jehová, ahora sí, veamos esos pasos, ¿qué fue que pasó con, con este, siervo de Dios, llamado Isaac, Génesis 26, pasos, de Isaac, entonces, en Génesis 26, 1, dice, en aquel tiempo, hubo hambre en la tierra, además, de la primera que hubo, en los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a donde estaba, abuelo el rey de los filisteos, entonces, número 1, no quiere decir, que porque Dios, te ha bendecido, y ya la bendición, ya está dada, no haya situaciones, difíciles, no habla la Biblia de eso, en plurio, se cuenta que Isaac, era el hijo de la, promesa, y esa va a bendecido, él era el gomelo, ¿no? uno ve ahí, no distinta, la historia de Isaac, era de todo, no, pero yo, hace una situación, como yo, ay, Isaac, esta, esta, bueno, entonces, dice ahí, en Génesis 26, 1, nos habla, y que hubo a hombre, en la tierra, parecido a los que tuvo su padre, Abraham, en esa época, usted pues, es buen lector de la Biblia, no tengo que irme allá, ¿sí? Entonces dice, las promesas del Señor, son sí, y son amén, usted dice sí, y amén, ¿no? Sí, y amén, la bendición está analizada, Dios había trabajado, sobrenaturalmente, para ser bendecido, sobrenaturalmente, porque pues, un hijo hace al lado, era imposible, ¿no? Y ese tiempo de espera, la promesa vino para Abraham, a los 75 años, y después, como a los 25 años más, no llegó, por eso, doña Sara, pues, adelantó, ya sabe lo que pasó, bueno, la bendición está analizada, ¿no? Ahora sí, para ser bendecido, tuvo que Dios hacer cosas sobrenaturales, como con usted y para mí, y mi persona, pero eso no implica, que haya situaciones adversas, no implica, la bendición está ahí, pero hay situaciones conflictivas, hay situaciones difíciles, ya la palabra de Dios, le dijo a usted ni a mí, yo ya soy bendecido, se diga, yo soy bendecido, con toda la bendición espiritual, pero entonces, tienen esas situaciones, de Abraham, el hijo de la promesa, hambre en la tierra, hambre y se quiera, entonces, el creyente, yo te estoy, pero hay una iglesia, y qué difícil, qué es que pasa, me voy, y dice, no, sí, me voy, ayito, ¿no? Y lo peor, se van a ir con peor, y yo, listo, o sea, la gente es chistosa, porque se van a nada, porque el deleite, no es más habitar, en la casa de Dios, el rey David, tenía ese secreto, ese secreto, de ser bendecido, era conforme al corazón de Dios, por eso, por eso era Dios, porque él amaba la casa, de Dios, él amaba la presencia, de Dios, ¿sí? Entonces, ¿verdad? La bendición estaba en Israel, ya vimos, pero hubo hambre, hambruna, hay bendición y pruebas, van a haber obstáculos, son para pasarlos, los obstáculos, son para pasarlos, van a haber situaciones difíciles, entornos, ¿sí? Atmósferas espirituales, contrarios, pero nosotros, debemos fabricar, con nuestra actitud, nuestro entorno espiritual, o sea, ahí, por ejemplo, Isaac, todo hambre y todo, pero es la actitud suya, él, la renovación del entendimiento, la que le hace, la bendición, porque hay gente, hermano, solo en la palabra, tiene queja, 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 o sea, es que pantanidiano, lo decían los realistas, allá comienes, allá en el pasado, es que antes, antes, necio, es necio, dice el libro de Cristo, es que es el que mira el pasado, como si fuera algo mejor, por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, adelante, prosigo al blanco, a la meta de Cristo, un día bonito, si usted está viendo, la Biblia dice, no tengo el pasaje, los pastores deben conocerlo, pero dice, no, el tiempo pasado, no fue mejor, así dice, es necio, el que dice, eso creo que es la iglesia, su vez, el disco popular, usted se lo sabe, si dice eso, pero eso es mentira, quisiera que mi vida, regresara a ser pasado, si se acuerdan del disco, tener 20 años menos, no va a decir que es tan espiritual, que no se lo sabe, entonces, uno tiene que envolver en el entorno, hermano, y el Señor nos ha enseñado, declaración de fe, en esto pensar, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, si hay algo de virtud alguna, en esto pensar, eso es lo que tiene que ser el creyente, es la virtud que te hace sentir la bendición de Dios, pero la nosotros, por ejemplo y todos, usted puede tener 10 cosas para agradecerle a Dios, y una cosita que medio le pasa, y se concentra más en la cosa mala, hermano, se concentra más, es como el tablero blanco, ¿no? y el punto negro, no ven el tablero blanco, el punto, no, el punto negro, tiene 10 cosas para darle gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que tenemos un ministerio que nos ha arrojado, porque tenemos pastores que nos enseñan, porque tenemos donde, donde congregar, porque la fe todavía permanece, y va creciendo, porque tenemos un proyecto espiritual, gracias Señor, pero no, la queja, el pasado, recordar, y allá, y allá, no hermano, mire adelante, vené su bendición, ahora es, ahora estamos en bendición, este es el tiempo de ser bendecidos, entonces ahí, por ejemplo, Isaac, se da cuenta de esto, no es, por ejemplo, ese entorno, él quiso, quiso tener, el entorno, lo cambia la actitud, ese entorno era amado, había bruna, y puede haberse, eso es lo que se dice, su actitud va a cambiar eso, en Juan 6, 1, que habla de la multiplicación del Señor, nos enseña la actitud del Señor, y por ejemplo, hay lo que dicen es que, 5 mil hombres, con hambre, mucho tiempo de dedicación el Señor, dicen los comentaristas que eran más, pues 5 mil hombres, quiere decir que eran, otro tanto de mujeres, de otros niños, más o menos 13 mil, con a los que quedó 15, hay quienes, y entonces el Señor llega y por probar, le avisa a Felipe, le avisa a Felipe, a ver, Juan, que haremos para alimentar a esta gente, por probarla, ahí dice la Biblia, y Felipe dice, no, 200 de la noche, no alcanzaría, 200 de la noche es altísimo, es como el salario, de más de medio año de trabajo, ahí saque la cuela, porque un denario, era el salario de un día, 200 de los ciertos días, no alcanzaba, entonces fíjense, escasa y estrecha, no alcanza, y uno tiene a veces, por los asientos, y los pastores hablan, es que no alcanza, yo les he dicho, ya me hace, y van a venir a dar las cosas, que a uno no animen, a levantarles los pasos, vengan, por ejemplo, uno llega y le echa una pinturita, pero es el color, no hay gente como Felipe, pero a tres de otra cosa, no les digo, vean, ahí hay, un muchacho tiene, con cinco padres de cerrado, dos pescados, ese dio lo que tenía, eso es otra actitud, ustedes lo que tienen, y el Señor lo va a multiplicar, con una actitud, que usted la puede ver ahí, el Señor no se quejó, dijo, ay, que duro esto, y ahora, padre, mira, una clave, para ser merecido, y cambiar el actitud, de ser agradecido, por eso usted, si ve ahí, y a ver, si lo podemos buscar, dice, en Juan 6, el Señor, lo primero que hizo, fue dar gracias, usted le dio gracias, Juan 6, ahí, por ejemplo, Juan 6, 11, ahí dice, Juan 6, 11, dice, tomó Jesús aquellos panes, y después de dar gracias, los repartió, entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, de igual manera, hizo con los pescados, dándoles cuanto quería, entonces, clave, para multiplicar, usted quiere que usted, sus bienes, todos se han multiplicado, de gracias, 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 Señor, gracias por lo que me entregas, cada día, gracias por el ministerio, donde estoy, gracias por los pastores, que me enseñan, que se preocupan, hermano, no tiene que prepararse, a mí vengo, a los predicos, me dexodio, voy a levantarme temprano, pero es bueno, si viene a sobrado, no vengo a sobrado, tengo que buscar, del Señor, y oírlo, entonces, los pastores, yo sé que es así, gracias, Señor, por nuestros pastores, por nuestra gente, que se dispone, los muchachos de la alabanza, los que tocan, los sugiere, todos, gracias, porque hay unos hermanos, que tienen la visión, ¿no?, de exaltar el nombre de Cristo, entonces, la multiplicación, viene por el agradecimiento, ahí usted ya lo ve, ¿no?, entonces, también vemos en este pedacito, no más de Gévesis 26, 1, que estamos tocando, que hay cosas que se heredan, por ejemplo, Isaac heredó algo de Abraham, ¿se acuerda que Abraham tenía, la situación de, de la escasez, también en los tiempos de Abraham, pero Abraham, sí descendió a Egipto, el problema de Abraham, es que él sí se fue a Egipto, ¿sí se acuerdan? Él fue a Egipto, y allá Sara, le echó el ojo, un rey egipcio, a Imelé, ¿no?, sí, le echó el ojo, y mejor dicho, ahí casi se daña en un alma, porque este señor, pues, a Imelé, entonces, por sueños, pero si usted le echa atención, esa es una, una situación, solo para que usted, escudriñe la palabra, Abraham, llevó cosas de Egipto, ahí dice la Biblia, llevó cosas de Egipto, de mundo, Egipto es el tipo de mundo, y entre ellas, ¿a quién cree que se llevó? Agar, Agar, y usted sabe que Agar, hermano, fue un problema, y de Agar, más Abraham, Ismael, Ismael, nuestros hermanos, ya saben, ¿no?, no hay aquí uno de ellos, ¿no?, entonces, si se dan cuenta, la verdad del adversario, ahí, pero Abraham se fue a Egipto, entonces nosotros ahí, por ejemplo, Ismael, dijo, mi papá fue a Egipto, pero algo de, que me resaltaron a Isaac, Isaac dijo, no, oyó la voz de Dios, ya vamos a ver, es un poído, y el Señor, capítulo 2, versículo 2, sí, versículo 2, el Señor, cuando hay escasez, a ti le dice también, cuando hay escasez, cuando hay dificultad, no salgas a Egipto, versículo 2 dice así, y si le apareció un baile, dijo, ¿a quién? a Isaac, ¿qué le dijo? no desciendas a Egipto, habita en la tierra, que yo te diré, estáis aquí, hermano, en la tierra, que Dios le ha dado, es lo que dice, estáis aquí, aprende a echar raíces, donde el Señor le ha entregado, no se mueva, reside en esta tierra, no te muevas, no te muevas, siembra aunque esté duro, la tierra, va a aflojar, va a aflojar, va a ser bendecido, sí, versículo 3, vamos, siguiendo, dice el Señor, no, no te muevas, no te vayas, y en el versículo 3 dice, habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo, entonces promesa el Señor, no vaya a Egipto, no se vaya a dar una vueltica, que eres en la casa de Dios, sea valiente, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque la promesa, a ti, y a tu familia, a ti, y a tu descendencia, daré todas las tierras, y confirmaré el juramento, que hice a tu padre, entonces Dios nos da la promesa, de que Dios se va a bendecir en la tierra, donde estás, con un juramento, con un juramento, esa promesa, que él te entrega, que la va a dar el Señor, necesita que se active, y cómo cree que se activa la promesa, o la bendición, dígame una palabrita nomás, cómo se activa la bendición, la obediencia, la obediencia, la permanencia, eso es, usted activa la bendición, porque obedece, y verano, pero nada, ya se te hay, que pronto se va a dar la castilla, la mara, se no me hagas, la obediencia, no quiere decir, que a usted le guste, ya, es que yo, o sea, obedezco, o sea, mejor dicho, la situación sería, yo obedezco, lo que no me gusta, porque lo que me gusta, pues, que va a ser obediencia, no tiene que usarle todo, para obedecerle, yo lo estoy hablando, en el buen término de la palabra, cosas de principios, de obediencia, de cruz, llevar la cruz, ¿sabes eso? Eso dice la Biblia, niega el caminismo, coge tu cruz, sígueme, es lo que se ha mirado, no indiscente, eso es lo que dice el discípulo, eso es lo que tiene que hacer, esa obediencia, a veces, molesta, molesta, pero es la obediencia, usted la besa, es la obediencia, usted la besa de gloria, la obediencia, que le da testimonio, obediencia a los principios, a las cosas que están escritas, al principio espiritual, a lo que dice la Biblia, por eso usted sabe, usted lea, que escudriñe, que se alimente, el que da fruto, es el que oye y entiende, o sea, el que oye y hace, si usted viene aquí, y va, no nada, está pensando, Dios me dice, acaba de hacer, y ahora le va a hacer, y ahora le va a hacer, no hay la ley, que está que buena, o el chavo, no, es que don Ramón, no, tiene que venir, tiene que venir, verá, usted cuando viene al culto, le voy a dar un consejo, que ya lo he pedido, verá, al culto, obviamente, se viene a recibir, eso está bien, pero usted tiene que venir, con el aceite, para prender las lámparas, porque si usted viene apagado, por eso es que estoy, y acá uno, yo tengo la experiencia, de ver muchachos, tranquilos, y una cal sacándose, no la veamos, acá, 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 traiga aceite, traiga aceite, y cuéntale a las lámparas, para que el culto, esté bonito, alegre, apláudate, apláudate, de gloria a Dios, cantos de júbilo, vea, cuando usted levanta las manos, es la victoria, es una señal, el señor, se duele por señal, y sacó de la promedio, se usaba la mano, y vencía, es victoria, el pueblo, tiene que traer aceite, tiene que traer leña, para edad, los levitas, no traen, para que esté encendido, no den la responsabilidad, solo acá, yo les he dicho, a todos, a los grupos de alabanza, y vengan a ver, un grupo de alabanza, música, que van a ver, para eso, grupos mundanos, los que pasan, usted es parte, de la alabanza, usted es parte del coro, que alaban, que trae el aceite, y el aceite sabe, cuando se machaca, eso sí es un término legal, machaca, como el que se manifa, entonces postra un ratito, por la mañana, antes de venir, entonces el aceite, ahí se exprime, y sale, entonces viene y prende, y las lámparas encendidas, y el culto glorioso, y la presencia de Dios, es manifiesta, porque a veces, nos toca a todos, así como dice el pastor Mario, cuando el mundo llama, llamándolo, pero no son las vigilias, y todo, venga pastor, es cabeceante, ni Falcao, cabeceante, porque no viene con esa discusión, y ese gozo, hermano, porque usted viene con vacío, usted viene a ver, y dice, ¿qué pasa? Reciba, sea un recipiente, un vaso espiritual, ¿no? Que todos los pastores, yo mismo me voy, con mucha enseñanza, del pastor Jaime, del pastor Mario, de todos los pastores, ¿no? Recibo, de hermanos, con oídos, un hermano, el hermano, el hermano del Chofar, y yo ya quedé, qué chévere, con ales también me suelta, unas perritas, voy cogiendo, todos yendo, pero usted viene, ¿quién dice esto? Un rabino, un rabino, un rabino, que bien lo hizo, se va vacío, porque hay orgullo, a veces, que no abrimos nuestra intención, de aprender, de oír, de degustar la palabra de Dios, entonces, por ejemplo, no te muevas, yo estaré contigo, dice el Señor, en la tierra, y te bendeciré, vencer ese entorno, esas atmósferas espirituales, esos climas espirituales, ¿ah? ¿Qué ganas con irte? Abraham se fue, y ya le comenté, ya le comenté, lo que le pasó a Abraham, ¿no? Usted ya lo sabe, la historia, se fue a Egipto, ahora el Señor es bonito, porque ahí le dice, a ti y a tu descendencia, en el siglo III, quiere decir a mí y a mi familia, le daré todas estas cosas, ¿sí? Entonces, primera huella, que le vamos a ingilizar, es vencer el entorno, vencer las dificultades, que usted pueda, estar viviendo, hay que vencerlas con actitud, ¿no? Sin queja, con agradecimiento, con impulso, yo le aseguro, Dios nos ha dado muchas cosas, quite la venta, quite, ¿no? Aprenda a ver lo de Dios, sea un hombre, ayer en el cuáles hermanos, enseñaba, un hombre espiritual, ¿no? Puede verlo espiritual, no sea tan carnal, vea lo espiritual, que Dios adapta, le gana, ¿sí? Vea, entonces, primera huella, es vencer el entorno, confiando en la palabra de Dios, porque el Señor le dijo, ¿no? No te muevas, no te vayas a seguir, no era fácil, no llovía, pero yo la voz de Dios, no cometerás el mismo error de tu padre, no llovía, sin embargo, se quedó, Isaac se quedó, por eso la obediencia, es la que activa la violencia, no llovía, y lo tremendo, verá, me voy a ganar un poquito, lo tremendo es que no llovía, usted se da cuenta que no llovía, pero como Dios, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, y Dios aquí, por ejemplo, si no te da de un lado, te da de otro, ¿qué hizo el Señor para bendecir esa tierra? ¿Se ha ido un poquito un poquito? No llovió de arriba, sino que había unos pozos, y se abrieron los pozos y el agua salió, y los campos de Isaac, verdecitos, ya vamos a ver, no me adelanto, pero es para que el Señor, que el Señor no es cuadriculado, y las bendiciones del Señor, ¿verdad? Ni sabe, Él abre los cielos, o la tierra, como en el caso de Isaac. Bueno, entonces, versículo 7, vamos a ir viendo, ¿no? Errores, esas son virtudes, Isaac, primero oí la voz de Dios, y no decidió matar, no vayas, oí la voz de Dios, y cambió el entorno, porque siempre me decimos, Dios, esto es mal, qué difícil, vamos a elegir, ¿no? No se vaya, cambia el entorno, poniendo la vida en el Señor. Versículo 7, error, error de Isaac, en el 6, pues, Isaac dictó en verano, y los hombres de aquel lugar, le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez, los hombres del lugar, lo matarían, por causa de Rebeca, pues, era de monso aspecto. Entonces, por ejemplo, aquí hay un error, estamos siguiendo las pizarras de sal, para pretender la bendición, y para que ustedes digan, bendito de Jehová. Entonces, ya, el primer elemento bueno, es no ir a Egipto, oír la voz de Dios, y cambiar el entorno. Ya vimos que Dios te ha dado bendición, pero van a haber pruebas, que no hay que asustarse, sino permanecer en el lugar, ¿ya? No hay que asustarse. Pero aquí sí vamos a no imitar esto, y es un error. Y esto va más que todo para los casaditos, los nosotros, los casados. Por ejemplo, error, tratar a la esposa como hermano. Y los que se van a casar también, tranquilos, ¿no? Tratar a la esposa como hermano. La bendición activa la obediencia, sí. Entonces, por ejemplo, una parte bien importante dentro del ministerio, que nosotros debemos insistir y enseñar. Obediencia. Isaac cometió un error, porque la veía a la esposa como hermano. Y aquí también casi se abortan muchos planes. Imagínense. Si este a mí me decían si hubiera llegado. Entonces, es un error, sí. Porque es un error como Abraham. ¿Sí se acuerda de Abraham? Del mismo error, ¿no? Que quiso imitarlo ahí. Corregir el trato con las esposas. Entonces, la trata como hermana. No tomar a la mujer en poco. ¿Sí? Y ahí vamos a puntos de obediencia. Usted debe saber. La mujer es ayuda y no. Ustedes lo saben, pero es bueno recordarlo una y otra vez, porque a veces se unida ayuda y no. Y dice la vida que hay que tratar a la mujer como vaso frágil. No, vaso frágil. También dice que, que en esa de Pedro, como es que dice que si usted pelea con su mujer, póngase en paz, para que sus oraciones no sean estorbaras, ¿no? Usted pelea con esto y bravo, llora y llora, pues, ¿cómo qué? Es difícil. ¿Ah? Toda la mujer, hay que tratar la vaso frágil. Efesios 5, también nos habla, ¿no? Dice, dice que los esposos debemos amar a las esposas, como Cristo amó a la iglesia. O sea, es como una entrega. Entonces, esa es la parte de los hombros. Y otra, claro, pues uno tiene que estar con la esposa, ¿no? Tiene que estar ahí, ¿no? Honrándola. Es una homina, es obediencia. Ahí sale cuanto a ese hombre. Pero también la esposa, pues, tiene que, la parte fea, ahí dice, ¡ay, hasta ahí estaba chévere! Pero ahora por la parte de la mujer, su gente sea su esposo. Honra. Honra a su esposo. Ese es el orden de Dios, no es culpa de nosotros. O sea, es el orden de Dios. Es la cabeza del esposo, la autoridad. Esa es la obediencia, es que eso nos cuesta acción. Eso no nos gusta. No, a mí no me gusta eso. ¿Qué hacemos? Entonces tienes un espíritu de Jezabel, que mandas. Sujétese. Ahora no es maltrato, obviamente, ¿no? Es que, y la sujeción no es que uno la impone. ¡Ay, ya había oído este, su pastor, que no lo dije. Sujétalo. ¿Ah? La sujeción es algo que Dios le da. Es por la autoridad que Dios le entrega, con amor. Pero sea obediente. Ayuda al esposo. Por eso es la ayuda del orden. Usted se cuelga del esposo, o eso es difícil, ¿no? Y a veces esa situación, ese conflicto. Y no pretendan, eso es lo que es que una, en una prédica del apóstol, se llama, ¿por qué se caen las reinas? Oigan, muy bueno, ¿no? Muy bueno, ese efecto. No, pero ahí nos deja a la palma, yo creo que, hablando de la reina, es que no todo. Es que se abasta, ¿no? Que en nuestro caso, ya no todo. Entonces, no ayude, no es contiente, el matrimonio no es contiente, ni quien tiene la razón, tenemos que tirar al mismo lado, es un orden de Dios. El hombre debe proteger a la esposa, pero la esposa debe ser la ayuda, y doña que empuja, que está atrás ayudando, no forjándose, no aguanta, ¿no? Con la carne. Es lo que la palabra Dios dice. Entonces, el matrimonio va a ser, más estable, y con un plan definido, de parte de Dios. Pero usted no se va del principio, hermano. Y es difícil de decir a veces, ah, pero yo que voy a obedecer, yo aquí mando las cosas, ¿no? Hay que leer, ese entorno. Obedezca. Obedezca la palabra de Dios, léase la palabra de Dios con respecto a eso, ¿sí? Entonces, imagínese, por ejemplo, Isaac fue un maltrato con la mujer, trataba mal a su esposa, como hermana. No había ese deseo de hombre y mujer, ese amor, ese amor. Entonces, ahí estaba confundido. Ahora sí veamos, por ejemplo, en el versículo 12 al 14, ¿no? Ahí mismo, del versículo 12 al 14. Ahí vimos un error, Isaac, que no debemos hacer. Debemos corregir eso. Esa parte del matrimonio, por favor, los casados, es bien importante. Y si usted está mal, vaya corrigiendo. Tiene que humillarse, no deje pasar el tiempo. Porque uno va a entrar, hay que hablar, si usted lo está mal. Tenemos que tener eso, a veces descuidamos eso, ¿no? O sea, nos gusta hablar, ¿no? Que chévere, esas clínicas. A mí me gusta, ¿no? De, bueno, ahora estaba relacionado con una cosa que yo dije, que el Ayin Shor, y el Egito, y la creación de Dios, ¿qué ni esto? Esto es bien importante. Más importante es lo que vivimos, es la convivencia, ¿no? Esposas, amen a sus esposos como Cristo, esposos, amen a esposos como Cristo o no a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Si no tenemos en la iglesia hogares bien criticados, familias bien fuertes, fortalecidas, hermano, es por parejas, es por familias, tenemos, ¿no? Sí, es por familias, ahí dice a ti y a tu descendencia. Bueno, pasemos a este otro puntito, dice versículo 12 al 14, ¿qué más hizo Isaac para ser bendito de Jehová? Para que lo llamen así, y sembró Isaac, en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Sembrar en el desierto. Seguir creyendo, así el terreno esté duro, 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 sembró, ahora vemos aquí seis cositas, ¿no? Sembró, cosechó, bendijo, ¿no? De 12 al 14, veamos aquí. Sembró, cosechó, bendijo, enriqueció, engrandeció y lo hizo muy poderoso, porque ahí sigue, ¿no? Se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció, vas a hacerse muy poderoso, es gradual, ¿no? Siembra, dice Isaac, sembró, cosechó, bendijo, enriqueció, engrandeció y fue muy poderoso. La bendición hay que activarla con la obediencia, la bendición se la activa con la obediencia. Obedecer para Isaac no era fácil, era un terreno seco y el Señor que le diga siempre, siempre, más, siempre, está duro, siempre, hágalo, haga siempre. Ahora, yo no lo digo, no me dicen, ya está en ofrendas, no, esa es una parte importantísima, honra a Jehová con tus bienes y las primicias de tus frutos, honra, es un principio, que siempre escasamente, usted ya sabe que debe ser eso, siempre en su hermano, siempre amor, siempre una actitud buena, siempre compromiso, eso es lo que hay que sembrar, siempre, entonces usted, por ejemplo, ahí va la gran, sembrar, de ahí se viene cosechada, de ahí viene la bendición de Dios, de ahí Dios te enriquece, de ahí Dios lo enaltece y te hace poderoso, no es así al revés, no es muy poderoso y yo no he sembrado nada y yo quiero, quiero eso que no has hecho los pasos, entonces, diga usted, ¿verdad? después de mí, sembrar, cosechar, bendecir, enriquecer, engrandeció y fue muy poderoso, entonces la bendición es activada como medio de la obediencia, el Señor le dice a Isaac, no te vayas, no te muevas, ser obediente, ¿sí? la tierra está buena para sembrar, ¿ah? Dios dijo y aunque no esté buena siembra, sigue creyéndole al Señor, ¿no? si las cosas no suceden a nuestros favores es porque no obedecemos al Señor, no obedecemos, no hay un punto de obediencia, punticos fáciles, o honra a tus padres, hay una promesa bien tremenda, honra a tus padres, es una bendición, ¿no? si, ¿no? la de la vida y todo te ir saldrá bien, dice, ¿no? imagínese, esa obediencia, esa obediencia activa la bendición, ¿sí? trata a la mujer como vaso más frágil, por ejemplo, obediencia, trata a la mujer, en las parejas siempre se hace problema y es todo, cada quien pretende tener la razón, ¿no? entonces cuando Tomás nos diría que los dos son cristianos, es que ella no cambia, y el otro, y la otra, él no cambia, entonces a uno le toca decir, mira, no hables de ella, cambia tú, tú tienes que cambiar, no le haces de la mujer, cambia tú, y no hay obediencia porque no resistimos a reconocer nuestros errores, siempre rechacándole al otro, ella, ella, en cuestión de pareja, cambia usted, hermano, cambia usted, humíllese usted, el modelo es Cristo, aprende de ti que soy manso y humilde, ese es el modelo, y de pronto, si su esposo está mal, si su esposa está mal, ella va a ir viendo que el carácter y la figura de Cristo, el carácter se va formando en usted, y yo le digo que por ahí va a ser la situación de cambio, pero hay que partir de mi propio entorno, de esa situación, de yo hacerlo, es que exacto fue tremendo en la misión porque él obedeció, le dijeron siembra y lo hizo, sembró, no más, ay, está duro, sí, siembra, está duro, siembra, que te duela la mano, siembra, haz las cosas con actitud, sí, ahí es el terreno que tú desprecias por estar en que soy, hay una ilustración bonita acerca de esto, hermano, que había un sereno que tenía un terreno así pelado, entonces, entonces, que sembraba y no le daba nada, nada le daba, y él sembraba, había un surquito y le daba donde sí, pónganle mucha atención, un surquito, así, no tan hondo, y ponía la semilla, y nada, y se secaba esa semilla, este terreno, lo voy a vender, ¿no? y vino, un señor, y ¿cuál? que no lo vende, bien barato, y le daba, por menos de un valor, imagínese, pongamos que, un ejemplo, que valiera unos 10 millones, y dijo, déme 2 millones, con eso, porque eso no da nada, eso seque, y llegó ese momento, y empezó este, y empezó a, con un pico, a profundizar, ojo, superficial, y en otro a profundizar, profundizó, profundizó, y petróleo, hubiera sido un casco de petróleo, hermano, ¿cómo quedaría el otro, no? porque por no profundizar, ese problema del cristiano, está así, pues no profundiza, no siento nada, pues profundice, váyase a las aguas, sumérjase, ¿ah? no siente nada, porque usted es un muerto, porque no se activa, porque no bebe las aguas, por la mañana, porque usted cree que sabe, el problema más grande del cristiano, es que se cree que sabe, que no es merecedor, de oír una peda, nadie sabe, entonces nosotros debemos profundizar, que no le pase como este, que me dio el terreno, que barato, y el otro si se encontró, un pozo de petróleo, se hizo riquísimo, ¿ah? por no profundizar, entonces es muy importante, de persistir, de tener la persistencia, de ser obediente, aquí el señor por ejemplo le dice, siembra, siembra de esa tierra, no bajes a Egipto, no te muevas, permanece, sigue firme, sigue fiel, con tu servicio, no, que no se des, fiel, 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 constante, usted tiene que ser parte de la solución, o del problema, ay, es que no hay, un ejemplo, no, perdóneme, no hay bajista, pues fórmelo, no espere que llegue, forme, forme al cantante, forme a lo fiel, forme al que predica, eso es más bonito, ¿sí? nosotros allá tenemos, uno muy de la bolsa, y uno de los bichitos, y quien fue el profesor, eso se dice yo, yo fui profesor, dos cosas que me salían dos, y eso no me salían, el bueno es a la base, y la única razón, es que se pasa, la única razón, cuatro, no me pasa, y ya, después de que los pasos, son muchachos, ¿sabes? no, yo ya, yo debo ir a hablar, porque ellos ya fueron con bien, ¿sí? Formen, no digan, no hay, no hay, ¿qué quieres, que te traigan, abran la moría? No, yo quiero abran la moría, sino a nosotros, forme, yo le digo, en el disco, mi hermano, bien cuadradito, se les sabe más de mi opinión, suena lindo, ¿sí? suena chévere, con esfuerzo, forme, ¿ah? entonces, esa es la situación, el decir, de que yo sea parte de la remisión, yo produzco algo, hago algo que funcione, ¿sí? pero usted es parte de la que falla, es que no hay, es que no sé qué, el sonido no se da, hermano, vamos a hacer una ofrenda, para que aquí, como dijo el apóstoloto, ¿no? en esa situación de acústica, esa es otra cosa, pero es que es yo, y mejor, es el pano, ofrende, para que se oiga bien chévere, ¿no? esto queda lindísimo, así con el papel especial, que hay un cartón, chupa bien el sonido, y unas cajas grandes, y ya, mejor, pues es bueno, pero mejor todo, entonces, eso sí es para los hombres, ¿está aquel? ¿qué le está? y qué lindo el grupo de allá, de la otra iglesia, pero pues nosotros también queremos adorar a Dios con excedencia, entonces, las ofrendas, pueden darlas, ¿no? el pastor Jaime, el pastor Mario, no, para, el grupo de la mamá, usted va a ser parte de la solución, de mi problema, ¿no? es otra cosa, porque si no, no estamos, queje y queje, bueno, entonces, la obediencia activa la bendición, la obediencia, usted sea obediente, y eso activa la bendición, usted no está estancado, porque no obedece, cositas sencillas, honra a tus padres, ama a tu esposa, ¿sí? ¿cuál? eso, obedece a tus padres, obedece, bueno, ahora sí, vamos al versículo 18, versículo 18, ¿qué hizo Isaac? volvió a acabar los pozos, ¿verdad, no? en 26, 18, ¿ah? volvió a acabar los pozos, aquí hay otras enseñanzas, no, no alcanzamos nada, pero ahí le digo la inquietud, usted con la unción del Espíritu Santo, usted va y lee, y el Señor le va a abrir más, más cosas, más cosas, más cosas, de este pasado, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua, que había abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos, había cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, entonces Isaac lo que hizo fue, abrir lo que el papá le había dejado, esos pozos ya habían sido abiertos, pero los filisteos habían cegado, también los habían quitado, los habían sellado, los pozos de agua, entonces Isaac volvió a hacer lo que su padre le había dicho, entonces esto nos habla de caminar en lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo, las sendas antiguas, lo que la palabra dice, ahí se van a abrir los pozos, que es tipología, los pozos traen agua, agua es palabra, cavar, buscar, hasta encontrar pozos de agua, ¿cómo se encuentran los pozos? como lo hizo Abraham, no debemos inventar nada, como está escrito, por eso es que necesitamos que un pueblo sea obediente a la palabra, que un pueblo sea estudiador, que un pueblo sea alguien que busca, que anhela, que ve, ahí se han leído, esos cristianos deberían, los señores deberían que, no, veían a ver si es así, no es así, no, ellos veían, ¿dónde estamos eso? porque necesitamos caminar, es en las sendas antiguas, como caminaron los antiguos, para que los pozos sean abiertos, para que la bendición esté fluyendo, esos pozos que han sido de pronto cegados, que han sido sellados, eso es lo que hacen, por ejemplo, dice, por no acabar los pozos de agua, no tuvo que ir a trabajar la bendición, de Isaac ya estaba, el pozo ya estaba hecho, ¿sí? y Isaac, en segunda de Corintios, 8, 9, porque hay una promesa, esa se la sabe usted, que Dios se hizo pobre, ¿ah? pobre, siendo rico, por su pobreza, fuéramos nosotros, enriquecidos, entonces, aquí también nos habla, de que la bendición está dada, usted, ahonde los pozos, que Dios le ha entregado, o sea, busque de Dios, más profundamente, no en la, ahí, en la superficie, sino a donde, y Dios le va a entregar la bendición, esos pozos, y ahí viene la bendición, porque le decía yo, tan sobrenatural, porque no llovió, no hubo lluvia, pero esos pozos salieron, y fue tremendo que salió, y la tierra de Abraham, los campos de Isaac, perdón, eran verdes, eran prosperados, eran bendecidos, porque esa bendición es que da Dios, no como nosotros la pensamos, sino como Dios lo da, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos la bendición de Isaac, porque había una promesa, ya está dada la promesa, veamos aquí, por ejemplo, qué quiere decir acabar los pozos, ¿no? El agua, es la palabra, y los pozos, son las congregaciones, escarbar la escritura, Mateo 13, 23, escarbar, buscar la palabra de Dios, nosotros no debemos volver, y como este ministerio es bibliocéntrico, no que el hermano dice, a ver, ¿dónde dice la palabra? El hermano dice, es sospechoso, ¿dónde está? ¿sí? Lo que la palabra dice, entonces, usted oye la palabra, y la entiende, eso es clave, porque estamos escapando los pozos, para que haya bendición, entonces dice, en Mateo 13, hermano, Mateo 13, 23, ¿no? Dice la palabra de Dios, hablando de la palabra del sembrador, lo que está hablando aquí, de la palabra, ¿cuándo la palabra da fruto? Mateo 13, 23, cuando usted oye la palabra, usted sabe ese pasaje, ¿no? Hay cuatro tipos de terrenos, y se roba la semilla, y una cae en mala tierra, pero vea cuándo da fruto, y produce fruto, ¿cuándo produce fruto? Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye, usted está oyendo, pero la situación, y lo que más lloro al Señor, está oyendo, pero si la está entendiendo, porque el que oye y entiende la palabra, da fruto, y produce, dice, a ciento a setenta y a treinta colores, el que oye y entiende, por eso es necesario que usted tenga, bien calumbrado, oír y entender, que hoy se vaya a poder, oye, hoy tú me enseñaste, los pasos de Isaac, para ser bendito de Jehová, primero no voy a descender a Egipto, después voy a seguir sembrando, voy a cambiar mis actitudes con mi esposa, ¿sí? Son remas que van yendo, usted se va aquí con nada, ¿y qué fue? ¿Qué dijeron la iglesia? Yo sentí, era sueño, administraron, sueño, imagínese, entonces eso debemos entender nosotros, oír y entender la palabra, la fruta, usted, si no oye bien, no está teniendo, pero no la entiende, que no es pudriña, y entender, es aplicar, todo es, ya en la práctica, no ser de lo que se viraliza, sino ser de la palabra, también me puedo llenar, de todo el conocimiento, ¿no? también, es maravillosa la palabra, conocerla, pero si usted la conoce, solo como letra, más, como un libro de García Márquez, ¿no? sin poder, pero como este libro, no es un libro cualquiera, sino que las palabras, que yo se ha hablado, son espíritu, y son vida, que usted tiene esa palabra, se la apropia, y entonces empieza a haber una transformación, en usted, en un entendimiento, en su forma de vida, usted es un bendito de Jehová, porque es obediente, porque oye y entiende, porque oye y hace, día tras día, día tras día, no hay tregua, hoy usted vino y ha vencido, hoy ha vencido a los cinco tigres, no venció, con esa lluvia y el frío, es un héroe de la fe, ¿no? en un capítulo de Hebreos 11, por favor, hoy venció, pero mañana otra vez, hermano, mañana otra vez, tiene que estar usted, ¿no? tanqueando, y pasando, y todos los días, hasta que él venga, pues si viene antes, ¿no? pero hay que ser perseverante, en la palabra, oír y entender, oír y hacer, buscar, escudriñar, tener un modelo de estudio, ¿no? ahora sí, ¿verdad? en Neemías 8.7, esto qué lindo que es, yo voy a hacer, porque estamos hablando de los pozos, de la palabra, ¿cómo Isaac, por ejemplo, pudo abrir los pozos? y ahí metemos, Neemías 8.7, ¿cómo Isaac pudo abrir estos pozos? yendo a los caminos antiguos, como Abraham había hecho, Neemías 8.7, dice, los levitas, Jesús, habán y ser abeos, jamina, cul, sabateiga, rodillas, vacías, bueno, todos ellos, Hanán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, entonces la función, por ejemplo, de esas dos de los que, el Señor nos da el privilegio, de poder enseñar, es hacer entender al pueblo la ley, pero esa es la parte nuestra, y la suya, estar atento, estar atento en el lugar, si se da cuenta, ahí habla clarita, si, entonces, el pueblo hacía entender, Isaac no es un terreno árido, la obediencia activa la bendición, en qué camino, o en qué nos estamos fundamentando como iglesia, porque ahí no la voy a meter, ya no alcancé a hablar de los pozos, pero hay los pastores, ustedes también, por ejemplo, dice aquí, vean, los pastores de Gerardo, versículo 20, riñeron con los pastores de Isaac, los pastores de Iano, ahí vemos pastores de Iano, y dice, el agua es nuestra, por eso el pozo lo puso por nombre Seco, esa quiere decir competencia, otro pozo, signa, enemistad, otro rebote, prosperidad y amplitud, tres tipos de pozo, entonces eso ya nos habla más, como lo enseñas a nosotros, no hay que tener contienda, o sea, los pozos no tienen que ser para contienda, ni para competir, en la iglesia no puede haber ese contienda, ni competencia, ¿sí? entonces nosotros ahí no podemos entender, los pozos se los sabe, se los sabe, en la, a la usanza de Jacob, cuando habla, como habrán tu padre, perdón, como habrán tu padre, Isaac dice no, el Señor dice, como habrán las celdas antiguas, el fundamento de la iglesia, usted ha leído, ¿no? en Hechos 2, 42 que habla, de cuatro fundamentos básicos, ¿no? de la iglesia, doctrina de los apóstoles, comunión con otros, oración, y partimiento del pacto, es una base espiritual, para poder avanzar, eso nos compete más a nosotros, pero Isaac lo hizo, Isaac lo hizo, ya una vez que Isaac hizo esto, dice aquí por ejemplo, versículo 23, de allí subió a Berseba, aquella noche se le apareció Jehová, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, entonces Berseba, quiere decir paz Berseba, ahí se aparece el Señor, y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, ahí se manifestó el Señor, el Berseba, y confirmó la promesa, confirmó la promesa, dice versículo 25, entonces edificó allí un altar, y un poco en nombre de Jehová, plantó allí su tienda, y abrió allí un pozo, los siervos de Isaac, entonces vemos que Isaac, a pesar de la oposición del desierto, de la situación difícil que se le acaba de describir, él sembró, y abrió pozos, y ahí ya es lo bonito, ahí es donde a nosotros nos gusta la parte de la historia, pero como la parte de la historia es el final, y el principio fue sembrar, ser obediente, creer, no deshacer a Egipto, evitó las contiendas de los pastores, ahí viene esto que nos gusta a todos, en el versículo 28, ahí ya nos gusta, a veces nosotros quisieran poner desde este versículo, Génesis 26, 28, y acabar, con eso acabamos, pero no vemos que hay pasos, y esos pasos son inevitables, para que usted sea nombrador, así como Isaac, bendito de Jehová, entonces versículo 28, en el capítulo 26, dice, ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, ¿quiénes respondieron? los enemigos, qué hermoso hermano, que la gente a usted le diga, Jehová está contigo, a usted le han dicho, si quiere le han dicho, en el mundo dice, usted tiene un ángel, si me llaman así, si han dicho a ustedes, que algo se nota en usted distinto, eso es ser portadores, de la presencia de Dios, ¿no? qué chévere eso, por ejemplo, aquí lo que le dicen, estos malos, esos eran malos, hemos visto que Jehová está contigo, vean, vieron, la gente ve, Mateo 5, el famoso sermón de la montaña, dice algo, con respecto a esto, ¿no? Mateo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo, ¿usted cree que usted está en la luz del mundo? o un bombillito ahí, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz, y se pone debajo de una vasila, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa, así alumbre nuestra luz, delante de los hombres, hasta ahí, ¿no? no lo conocemos, pero verá, es el testigo que me encontré, para que vean nuestras obras, buenas obras, o sea, ¿cuándo ilumina la luz de Dios? ¿cuándo ilumina sus buenas obras? eso es visible, la luz del mundo, no la luz de la luz, usted dice que es cristiano, sino porque usted hace buenas obras, usted es distinto, usted no es queja, pero donde va usted, produce ambientes de bendición, la atmósfera es de bendición, ¿sí? eso pasa, uno ha tenido esa experiencia, aún dentro de la iglesia, perdóname, los pastores de mi sentimiento, hay hermanos, hermanos que son apoyos, hay hermanos que son, uno ve y se alegran, pero bien, ¿por qué? porque es el que no le gusta el color de pintura, porque es el que no siente nada, siempre se queja, entonces hay que crear, nosotros debemos llevar la luz, es llevar la obra de Dios, su entorno, ahí donde trabaja la luz, ¿no? usted es bendición, el toque, ¿no? la bendición de José sobre su libro, sobre este ministerio hay algo bien tremendo, no sé si usted estudiaba, sobre este ministerio hay un pacto de paz, y prosperidad, y si usted lo coge, se le está dado, si usted no lo coge, es porque es desobediente, paz y prosperidad, por eso usted se dio cuenta, y el apóstol lo que vino es a ensanchar, ¿no? porque una vez es el deseo, ¿no? es lo mismo, es ensanchar, y una ensanchar, ¿no? hay gente que se asustó, yo veo en la vacuna, ¿no? porque ellos tienen eso, tienen las entregadas, es la visión de Cristo, es la visión de Cristo, entonces, sus buenas obras, esa es la luz, las buenas obras, estos se dieron cuenta, ¿no? hemos visto que hoy que va a estar contigo, y dijimos, hayan los acordamientos, y nosotros haremos contigo este pacto, ya no nos siguieron, no nos está, ya no nos hicieron, ustedes están decidos, no hay ni que decir, es que, el ser cristiano, no se dice eso sobre él, se ve, con obras, ¿no? se ve con actitudes, cuando usted habla, es lo que expresa, ¿no? Usted cuando, cuando está en la presencia de Dios, se nota, ¿no? en su, en su gesto, y si no, también se nota, cuando está en el otro lado, también se nota, ¿no? Usted sabrá, eso es tremendo, ¿no? Entonces, verá, ¿no? Por ejemplo, la obediencia, ya vamos a acabar, me faltan dos minutitos, la obediencia activa la bendición, ¿no? Ya vimos eso, por ejemplo, ya para irnos, verá, ¿no? Aquí anote un versículo bien bonito, para que usted se vaya, en su versículo, Gálatas 4, 28, con esto ya acabamos, ¿no? Antes, era, era, en Génesis 26, 29, dice, tú no salas mi culmán, pues nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien, y te dejamos partir en paz, y ahí acaba, tú eres bendito de Jehová, usted diga, yo soy bendito de Jehová, yo soy bendito de Jehová, porque activo la obediencia, mi prosperidad, la obediencia, yo activo mi promesa, con la obediencia, la obediencia se activa, con, perdón, la obediencia activa la bendición, ahora si en Gálatas 4, 28, acabamos, ¿no? con esto, así que hermanos, nosotros, recipes, son los signos de la promesa, son los signos de la promesa, con eso, con esto, y con esto, de la promesa, toda la bendición, está sobre nuestra vida, y vamos a hablar, y a darle, gracias a Dios, gracias Señor, y te daré, salvo señal, tú eres bueno Señor, ayúdanos Señor, gloria santo eres tú Señor te bendecimos Señor hoy te voy a pedir que te pongas de pie en la actitud de arrebatar bendición de creer en esta palabra que hoy el Señor nos ha entregado santo eres Dios tú eres bueno Señor porque tú ya nos bendijiste con toda bendición espiritual Señor hoy creemos Señor y seremos obedientes para activar la bendición Señor que hoy nos has dado los días de prosos llegaban donde estaba el Señor y el Señor simplemente les dijo vaya hombre se que sean de los sacerdotes no los ungió los tocó y ellos fueron obedientes en él y la biblia dice que cuando iba al camino donde sacerdotes se iban sanando la obediencia activa la bendición gracias Dios saludo porque sabemos que eres tú quien habita en este lugar para amarnos sabemos que tú estás aquí que tú estás Señor caminando al lado de nosotros Dios que estás tú que estás tú ministrando Señor que damos gracias por hablar con Dios porque necesitamos todos los días escucharte Señor necesitamos Dios que nuestra pasilla con tu boca con tu boca con tu boca adorame Señor que tú nos hagas que tú nos enseñes que tú nos rígamos cada día más Padre Dios somos los hijos que tú ensanchando nuestras mentes Dios que tu corazón sea como el tuyo Dios que tengamos un corazón que adorado Dios que cada vez que hablamos nuestra boca así es Señor no iremos aquí no iremos no bendito Dios hoy Señor te pedimos perdón por eso pecado Dios por nuestra fe Dios porque a veces hablas porque a veces Señor nosotros vinos no nada con nuestras palabras pero eres tú que nos liberas todos si Señor Adórala Señor levanta tus manos somos benditos de Jehová y yo soy bendito de Jehová soy bendito de Jehová tú me has dado la bendición Señor estoy en bendición Señor seré un evidente para que encienda y persiste y solo cree el Espíritu de Dios que tú siempre eres mi que tú siempre Señor que estas alabanzas hayan subido como los amados en el ámbito de ti con tus manos levantadas pidele al Señor adóralo al Señor aprende a estar en la casa de Dios adorando al Señor santo eres Dios Señor tú eres bueno Señor este es un pacto Señor que tú has hecho soy tu hijo Señor el hijo de la promesa Señor yo soy tu hijo Señor y sé que la bendición está sobre mi vida pero la bendición para dar para bendecir Señor te bendeciré para que seas bendición gracias Dios hoy te exaltamos hoy quiero que te vayas con la certeza de parte del Señor tú estás en bendición y lo que Dios te ha dado no puede quitarte el hombre solo activa activa tu bendición con la obediencia no desciendas a Cristo sé obediente cumple los principios siembra en la tierra cava los pozos busca la profundidad de Dios y verás las grandezas de Dios gracias Señor gracias Señor gracias porque nos permite ver Señor y lo que nos permitirá ver Señor porque la gloria de esta casa será mayor Señor que la primera gracias Señor porque nos has levantado con poder Señor porque sabemos que tu esposo se ha vuelto a abrir Señor gracias porque los pozos se han abierto bendito Padre gracias porque fluye Señor el agua Señor porque el andar Señor porque la peña de oleva ha brotado Señor gracias porque hay palabra en abundancia Señor gracias Jesús tú eres mi pastor Señor nada me falta Señor nada me falta Señor gracias porque tú me has maldecido tú me has bendecido con toda la intención espiritual Señor gracias porque me amas porque soy tu hijo soy el hijo de la promesa Señor soy el hijo de la promesa Señor gracias te amo Señor te amo Señor desde que me estoy viendo Padre gracias mi Rey y quien vive en Cristo hoy a su nombre gloria hoy descansamos en ti Señor sabemos Señor que en ti estamos seguros despedimos a la iglesia Señor y la presencia del Señor se va contigo en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios gracias Señor alza ese corazón donde tú estés es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón donde quiera que tú estés adiós adiós tú que estás y de tu corazón